Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a ver una terminal. Bien, vamos a ver Western. Una terminal con aceleración por la tarjeta de video de nuestra computadora desarrollado en el lenguaje Lua. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu BootGee 2204.1. La terminal de la que vamos a hablar se llama Western. Bien, su página oficial es wherefurlong.org. Te la estoy dejando compartida aquí debajo en la descripción del video. Y cuando ingresamos a su página, a la página oficial, de una vez nos dice que es un emulador de terminal Western. Acelerada por tarjeta de video. Bien. Escrita por Wes y... Bueno, e implementada en Rus. Es decir, me disculpo, no es desarrollada en Lua. Pero su configuración sí es en Lua. Es desarrollado en Rus. Bien. Aquí en su página oficial tenemos bastante información. Tenemos una especie de wiki bastante larga, bastante bien documentada. Este emulador de terminal. Bien. Y bueno, si nos vamos también a Repology, vemos que la encontramos también en los repositorios de una serie de distribuciones como Alpine Linux, Arch Linux, FreeBCD, Banharo, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, ¿cómo instalamos? ¿Cómo instalamos Western? Muy bien. Si venimos aquí, que a esta sección de instalación Linux, vemos que hay varias formas de instalar Western. La más sencilla es descargándonos el app Image, que es un formato autocontenido con las dependencias ya dentro de un único archivo. Y sería la forma más sencilla. Pero si quieres la versión más actual, tendrías que descargar la versión nocturna o Nightly App Image. También vemos que está disponible también en un... Bueno, en formato DEP. Aquí vemos los DEP. Lo mismo para Ubuntu que para Debian. También está en formato RPM para Fedora, para CentOS, para Red Hat, OpenSUSE. Bien. Y bueno, para Arch Linux, para Alpine, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a descargarnos entonces el formato app Image. Bien. Básicamente le damos clic. Aquí nos dice que va a descargarlo. Vamos a descargarlo aquí en mi carpeta de descargas. Le damos guardar. Bien. Vamos a minimizar aquí. Bueno, ya la descargó. Vamos a ir a la carpeta. Mostrar en carpeta. Aquí está. Bueno. Como es un app Image, para poderla utilizar, lo que debemos hacer es darle clic botón derecho con nuestro ratón. Venimos a propiedades y aquí nos vamos a permisos. Le habilitamos ejecutar. Cerramos. Y ya la tenemos lista para comenzar a utilizar. Le damos doble clic. Y aquí ya nos aparece, bien, este emulador de terminal sin bordes. Bien. Se ve curiosa sin bordes. Bien. Bueno, ahí se ve mejor ahora que cambió el fondo. Y ya estamos aquí en este emulador que no tiene ningún menú. Sí tiene un simbolito más en la parte superior para agregar otra pestaña. Bien. Igual tenemos una X para, en caso dado, cerrar esa pestaña. Tenemos ya control, control de, 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 el emulador como tal. Bien. Podemos trabajar común y corriente. Ahora, según la documentación, nos va a crear un archivo. Un archivo de configuración. Bien. Que no lo veo aquí, pero me imagino, me imagino que debe estar aquí dentro. Bueno, aquí nos dice que debe crearse un archivo Western. Bien. Si miramos aquí en configuración. Dice que nos debe crear un directorio Western. Vamos a ver. Western. No veo un directorio Western. No hay un directorio Western. Pero bueno, nos comenta que, en caso dado, podemos crearnos un archivo Western.lua. Bien. En un directorio Western. O también, dentro del directorio .config. Un directorio Western que tampoco está acá. Pero bueno, seguramente ahí lo podríamos crear para poder manejar configuración de este emulador de terminal. Ahí, esa parte ya te la dejo de tarea para que personalices este emulador Western, que fue el que te mostré en el día de hoy. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao, chao. Y nos vemos en internet.